Coyotes y trabúos del Politécnico Segundo down Tienes yardas por avanzar Es completo, tiene el primero y diez Parece que hoy pasa incompleto Tendrá la cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, cuatro yardas por avanzar Entran los equipos especiales, por poco bloquean la patada Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para el equipo de Coyotes Lanza a pase y es Por poco era pase completo Tenía también a los defensivos encima En el 81 vendrá segundo down Segunda oportunidad, diez yardas por avanzar La personal en número cinco Sigue moviendo las piernas, no lo taclean Y se queda cerca de tener el primero y diez No, tiene el primero y diez Muevan las cadenas Se quedan a una yarda, me parece Sí, se quedan a una yarda Tercero y solo una yarda por avanzar Dobles del lado izquierdo Se la dan a su corredor número 12 que tiene el primero y diez Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Un cerrado al lado derecho Lanza a pase, es completo Tiene el primero y gol Primera y gol para el equipo de Coyotes Dobles del lado izquierdo Parece que tiene presión el coreback Pero hace muy buenos movimientos Logra recuperar algunas yardas Vendrá segundo y gol Segunda y gol Misma formación Tercero y gol a nada de tener el touchdown Sacan la jugada y Parece que es touchdown de Coyotes Viene el intento de punto extra El punto extra es bueno Gran patada del número 55 Viene la patada del kickoff Marca doble actual Siete puntos Coyotes Cero puntos por el técnico Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Se la dan a su corredor que entra por el centro Y tiene alrededor de ocho yardas en esta primera jugada Segunda y seis por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada Parece que viene tercer down Se queda cerca de tener el primero y diez Tercer down, sacan la jugada Y parece que tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sacan la jugada Lance el pase Y es ¡Completo! No parece que lo atrapa Pero lo atrapa fuera del terreno de juego Si fue completo Pero si salió antes Tiene el primero y diez Se queda alrededor de la yarda Tanta Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Sacan la jugada Se la dan a su corredor número nueve Se quita algunos defensivos Parece que vuelve a tener el primero y diez Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Hay movimiento del número nueve Lace personal el coreback Segunda y cinco yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Movimiento del número treinta y siete Intenta Intenta quitarse los defensivos Pero ya estaban encima de él Teclean atrás de la línea de golpeo Vendrá tercero Tercero y siete por avanzar Ahora el movimiento del número veinte Lance el pase Es un engaño Y es completo con el número uno Tiene el primero y gol Primera y gol Sacan la jugada Se la dan a su corredor número veinte y tres Intenta entrar por el centro Se mete entre los defensivos Se queda unas Y queda una yarda y media me parece Segundo y gol Pocas yardas por avanzar Vuelve a entrar Entre el defensivo Y lo taclea atrás de la línea de golpeo Gran entrada de ese número Noventa y cinco Tercero y gol 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 Como muralla no dejan avanzar Al corredor Al corredor Lo tacleán antes de que llegue Y que siga avanzando más yardas Vendrá cuarto Cuarto y gol Entre los equipos especiales Sale la patada Por poco es bloqueada Pero aún así El punto La patada es buena Marcador actual El 7 puntos Coyotes 3 puntos Marcador Play Pro Gran avance Del número 12 Que se queda en la yarda 45 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sacan la jugada Se echa para atrás El coreback Lanza el pase Tiene al hombre Y es completo Con el 81 Gran recepción Gran ejecución Del equipo De la ofensiva De Coyotes Hay un Un jugador lastimado Ya entra el equipo médico Esperemos que se encuentre bien Ya sale del terreno Del juego El defensivo De Búhos Esperemos que se encuentre bien Que pueda regresar al juego Sacan la jugada Es primera oportunidad 10 yardas por avanzar Segunda y casi 9 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada La hace personal El coreback Sigue los bloqueos Ya tercer down Con esta jugada Damos inicio al segundo Cuarto Es tercer down Por poco el pase Era completo Pero parece que hubo Un movimiento En la línea ofensiva O defensiva Pero esperemos a ver Que indican los oficiales Si es en contra De Búhos Se va a repetir Tercer down Ahora es tercera Y casi 3 yardas Me parece El pase es completo Y es touchdown De Coyotes Viene el intento De punto extra Y es bueno Marcador actual Es 14 puntos Coyotes Tres puntos Marcador play pro Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Se dan a su corredor Pero ya entran los defensivos Y taquean atrás De la línea de golpeo Gran lectura De ese 95 Y el 83 Ya segundo down Segunda y largo Por avanzar Esa segunda y 15 yardas Me parece Se la dan a su corredor Pero ya entran Vuelven a entrar Los defensivos Capturan al corredor Atrás de la línea De golpeo Gran lectura De esos defensivos Se quitaron A los lineros Se quitaron Y la dan a su corredor Y la dan a su corredor Vendrá tercer down Tercera y casi un poco más de 20 yards Por avanzar Se la vuelven a dar Su corredor Atenta a ir Por los extremos Pero ya están los defensivos En cima Vendrá cuarto down Y entrarán los equipos especiales Y entrarán los equipos especiales Es cuarto down Cuarto y largo Por avanzar Y la dan a su corredor Por Chino 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 Chicas Como lo practicamos Chino 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 Ya tocó el ovoide El número 12 Pero sale del terreno del juego Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado Derecho Lanza el pase En esta ocasión es interceptado Por el número 9 Se quita algunos Que ya son defensivos Gran intercepción de búhos Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Movimiento del número 37 Se lo deja en ese jugador Pero entra como bala el número 95 Defensivo y taclea atrás de la línea de golpeo Vendrá segundo dado Segundo dado y segundo y largo por avanzar Segundo y 15 Movimiento del número 20 Dobles del lado derecho Tiene presión el coreback Lance el pase Se lo da el número 20 Pero alcanza a meterle las manos El número 93 me parece Y se queda la jugada ahí Tercera y 15 Las mismas Gardas por avanzar Lance el pase Parece que Un pañuelo en el terreno del juego Un pañuelo en el terreno del juego Vamos a ver Vamos a ver quién indican los oficiales Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Después de la interferencia Dobles del lado izquierdo Dobles del lado del 8 El movimiento del número 9 Se lo lanza al número 14 Receptor Tiene un muy buen avance Parece que son 8 yardas Vendrá segundo dado Parece que es la misma formación Ahora el movimiento número 37 Se cambian de lugar El número 18 y el 37 Así que hay movimiento del número 18 Se la dejan a su corredor Y ya entra el 54 Parece que es el tacle defensivo A taclear Atrás de la línea de golpeo Muy buena lectura de ese defensivo Tercera y 5 yardas por avanzar Parece que es la misma formación Sacan la jugada Lanza el pase al número 20 Es completo Y tiene el primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Lanza el pase Es completo Segunda y 2 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Se la van al corredor número 9 Que entra por el centro Y tiene el touchdown Touchdown de Búhos Tiene el intento de punto extra Hacen engaño y El punto extra es Es malo Aún así logran sumarle 6 puntos A su equipo La patada de Kiko Marcador actual es 14 puntos Coyote 9 puntos Búhos Muy buenos movimientos De número 12 Ya pasa la yarda 40 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Lanza el pase al número 1 Es completo Segundo y 4 yardas Me parece por avanzar Dobles del lado izquierdo Sacan la carrera por el centro Con el número 32 Y tiene el primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Lanza la termina siendo personal El número 5 Se quita algunos defensivos Tiene el primero y 10 Me parece Parece que se queda una yarda A ver que dicen los oficiales No se queda una yarda De primero y 10 Mientras segundo Segunda y parece que es media yarda Por avanzar Se la dan al número 32 Mueve las piernas Pero parece que los defensivos Ya estaban ahí Para Caclearlo Eran como 5 defensivos Pero parece que sí Logra tener el primero y 10 Y muevan las cadenas Primera oportunidad Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Vuelve a hacer carrera En esta ocasión logra avanzar un par de yardas Vendrá segundo down Segundo down y segunda y 6 yardas por avanzar Lanza el pase al número 32 Pase incompleto Igual ya tenía el número 52 al defensivo Para taclarlo Si les diera Hubiera sido completo Vendrá tercer down Tercer down Dobles del lado derecho En la jugada La termina siendo personal el coreback Y parece que llega a tener el primero y 10 Tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Número 14 Cerrado del lado izquierdo Se la dan al número 12 Corredor Pero parece que no va a avanzar yardas Pide un tiempo fuera el equipo de Coyotes Segunda y 11 yardas por avanzar La hace personal el número 5 Y tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Es primera y gol Hay un jugador lastimado del equipo de Búhos Ya está entrando el equipo médico Bueno ya está dentro del equipo médico Lo está revisando Esperemos que encuentre bien Es el punto extra Es el punto extra El intento de punto extra Por poco es bloqueada la patada En esta ocasión es buena La patada de kickoff El marcador actual es 21 puntos para el equipo de Coyotes 9 puntos para Búhos Marcador Play Pro Primera oportunidad 10 yardas por avanzar por el equipo de Búhos Doble es del lado derecho Sacan la jugada Se la dan a su corredor Pero no va a avanzar yardas Vendrá segundo lado Segunda y 11 yardas por avanzar Parece que es la misma formación Tercero y 7 yardas por avanzar Tercero y 7 yardas por avanzar Se la dan a su corredor Parece que no va a llegar Vendrá cuarto lado Con esta jugada nos vamos al medio tiempo Iniciamos este tercer cuarto El marcador actual es 21 puntos Coyotes 9 puntos Búhos Ya soltaron un pañuelo Vamos a ver que indican los oficiales No han habido Han habido Cuatro pañuelos me parece A lo largo de Otro castillo A lo largo de este partido Parece que es en contra del equipo de Coyotes Se van a echar para atrás Primera oportunidad 10 yardas por avanzar El equipo de Coyotes Que en las estadísticas Hasta este partido Viene invicto 5 partidos ganados Y el equipo de Búhos Que viene con 3 partidos ganados Y 2 partidos perdidos Y da segundo down Segundo down Y cerca de 7 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Lanza el pase Es completo con el número 15 Tiene el primero y 10 Y mucho más yardas Y queda Se queda cerca de la yarda 50 Gran carrera de ese número 15 Y los ofensivos que permitieron Que se hiciera el pase Vendrá el primer down Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Parece que es la misma formación Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Ahora se la dan a su corredor Parece que por poco pierde el oboide Vendrá segundo down Segunda y 8 yardas por avanzar Parece que es la misma formación Ahora un poco más cerrada Y el corredor del lado derecho Se la dan al número 32 Tercer down Me parece que son 2 yardas por avanzar Misma formación La hace personal Ahora el coreback Y ahora tiene el primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Misma formación Misma formación Ahora los receptores Un poco más abiertos Y el corredor del lado izquierdo Lanza al pase Y es Incompleto Tenía al hombre encima Sueltan los pañuelos Vamos a ver que indican los oficiales Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Trips del lado izquierdo Se la pichan al corredor Número 12 Segunda y solo 2 yardas por avanzar Misma formación Trips del lado derecho Izquierdo Se la dejan ir a su corredor Tiene el avance de una yarda Tiene el tercer down Tercer y una por avanzar Vuelve a hacer la misma formación Corredor del lado izquierdo Se la gana el corredor número 12 Que entra por el centro Y tiene el primero y gol Sigue moviendo las piernas Parece que no lo taclean Se queda muy cerca de tener el touchdown Hay un jugador en el terreno de juego Parece que se lastimó Ya está el equipo médico revisándolo Esperemos que encuentre bien Primero y gol para el equipo de Coyotes Saca la jugada con su corredor número 12 Llega a la zona de anotación Touchdown del número 12 Touchdown De Coyotes De Coyotes Eran también grandes bloqueos Que dio su ofensiva Para que pudiera entrar Tuvo el camino libre Touchdown de Coyotes En el intento de punto extra Pues bueno Marcador actual 28 puntos Coyotes 9 puntos El equipo De Budo Tenemos la patea de Kiko Parece que la van a dejar botar No hay regreso Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Se la dan a su corredor Intenta tomar la banda Pero llega el defensivo a taclarlo Y parece que nada más permite Media yarda De avance Parece que fueron 2 yardas Segundo down Y 8 yardas por avanzar La termina siendo personal El número 4 Tercera oportunidad 7 yardas por avanzar Tercera oportunidad 11 yardas por avanzar Que win Que win Tacleo hizo el 72 Aunque no avanzaron Muchas yardas Vendrá Cuarta oportunidad Corta oportunidad No entran los equipos especiales Corta oportunidad Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Coyotes Trips del lado izquierdo Una mala ejecución de pase Vendrá a segundo lado Trips del lado izquierdo Tocan las jugadas Lace personal en número 5 Hacen muy buenos cortes Tiene el primero y 10 Hubo un pañuelo en el terreno de juego Y parece que fue en contra de Coyotes Se los echan para atrás Se va a repetir el segundo down Ahora Trips del lado derecho Segunda y 15 me parece En pase se lo dan al jugador número 32 Recupera algunas yardas Vendrá tercer down Tercer down Trips del lado izquierdo Tercera y 9 yardas por avanzar Lanza el pase Es completo con el número 15 Tiene el primero y 10 y mucho más Sigue los bloqueos Tiene el primero y gol Gran ejecución de la ofensiva Primero y gol Primero y gol Trips del lado derecho Salida jugada La termina siendo personal el quarterback Puedo avanzar Me parece que son Las dos yardas Vendrá segunda y Segunda y dos Segunda y tres Dobles del lado izquierdo Saquen la jugada con su corredor En esta ocasión ya estaban los defensivos encima Solo logra avanzar una yarda Y da tercer down Tercer down Tercera y solo dos yardas por avanzar Parece que el número 32 logra entrar a la zona de anotaciones Touchdown de Coyotes nuevamente Con esta jugada Se dio inicio al cuarto cuarto El punto extra es bueno Mira la patada de Kitov El marcador actual es 35 puntos para el equipo de Coyotes Nueve puntos para Búhos Primera oportunidad y de yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sale la jugada Lanza el pase Y es completo con el número 11 Primera y diez Se queda bien la yarda 35 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado izquierdo Lanza el pase Y es completo con el número 14 Tiene el primer y gol Hubo un fuerte golpe que le dieron a Koleback también Entró el embaker Espero que se encuentre bien No sé si debieron de marcar castigo Pero igual si que no Primera y gol Primera y gol Movimiento del número 23 Saladana es el jugador Segunda y gol Exximadamente 6 yardas por avanzar Entra el defensivo número 11 Kolea atrás de la línea de golpeo Hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver que indican los oficiales Dos pañuelos No sé si hubo un movimiento Es en contra de la defensa Se la dan a su corredor Parece que se queda justo en la línea Un tiempo fuera pedido por el equipo de Búhos Es tercera y parece que media yarda para que tengan el touchdown Touchdown de Búhos Viene la conversión de dos puntos Tiene presión en el Koleback Ya es capturado Viene la patada de Kikov El marcador me parece que es 35 puntos El equipo de Coyotes 15 puntos Búhos Gran regreso Pasa la yarda a 45 me parece Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Un cerrado del lado izquierdo Se la dan a su corredor Se la dan a su corredor Pero la ala cerrada Lo alcanza a agarrar Vendrá segundo down Segunda y 7 por avanzar Dobles del lado izquierdo Cerrado del lado derecho Se la dan a su corredor Tercer y 5 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Un cerrado del lado izquierdo Termina siendo personal el Koleback Tiene el primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Cerrado del lado izquierdo Se la dan a su corredor Que se mete entre los huecos Segunda y 4 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Se la pichan al número 12 Parece que se queda cerca De tener el primero y 10 Y hay un pañuelo En el terreno del juego Segunda y 13 yardas por avanzar Terce del lado derecho Lanza el pase Es completo con el número 32 Alcanza a recuperar Algunas yardas Vendrá tercer down Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Tercera y 3 yardas Por eso que son casi 3 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Se lo gana el número 12 Ya tiene el primero y 10 Y mucho más Sigue moviendo las piernas Sigue moviendo las piernas No lo detienen Y parece que llega a la zona de anotación Touchdown De coyotes El punto extra es Bueno Marcador actual es 42 puntos Para el equipo De coyotes 15 puntos Para el equipo de Hugo Parece que dieron la indicación De los 2 minutos Es primera oportunidad 10 yards por avanzar Para el equipo del Politécnico Lanza el pase Completo Parece que se queda cerca De tener el primero y 10 Segunda y menos de media yarda Para tener el primero y 10 Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Lanza el pase Es completo Tiene el primero y 10 Con el número 11 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Misma formación Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Lanza el pase En el segundo El pase es incompleto Y hay Parece que hay interferencia Hay pañuelos en el terreno de juego Y hay un jugador lastimado Ya entra el equipo médico Sale del terreno de juego El número 25 Esperamos que se encuentre bien Es primera oportunidad 10 yardas por avanzar Lanza el pase Es completo Con el número 3 Segundo y 5 yardas Por avanzar Lanza el pase Es incompleto Vendrá tercer dado Parece que hay un pañuelo en el terreno de juego No sé si van a marcar interferencia Es muy probable que sí Sí Ya marcaron interferencia Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Después del castigo La ofensiva Esperando indicaciones De su coreback Vean lo que resta del partido Misma formación Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho La termina siendo personal El coreback De la segundo dado Trips del lado izquierdo Alcansa Ya pidieron un tiempo fuera El equipo del politécnico Vendrá tercer down Tercer down Parece que la va a ser personal El coreback Y tiene el primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Lance el pase Pase sin completo Lo tenía ahí al hombre El número 85 Lo tenía libre Para lanzarle También Lo que se queja El 85 Vendrá segundo down Segundo down Lance el pase Se le va de las manos Al número 11 Tercera oportunidad Lance el pase Y por poco es Pase interceptado Vendrá cuarto oportunidad Cuarta oportunidad Tiene presión el coreback Lance el pase Y es Por poco Interceptado por el número 7 Entra la ofensiva De El coyotes Para terminar este encuentro Entra el Ya El equipo de coyotes Parece que Va a ser formación victoria O si van a sacar una carrera Formación victoria Ya Y la dejan correr el reloj Con esta jugada Termina el encuentro El marcador final Es 42 puntos Para el equipo de Coyotes 15 puntos Para El politécnico Muchas gracias Por sintonizarnos El marcador Play Pro 1 2 3 ¡Chico de la Bimboa! ¡Chico de la Bimboa! ¡Cadio, carabao, carabinboa! ¡Una de estudios de Paraguay! ¡Una, dos, tres! ¡Goya! ¡Goya, Pechuga, Chico de la Bimboa! ¡Goya, Universidad! ¡Una, dos, tres! ¡Chico de la Bimboa! ¡Chico de la Bimboa! ¡Goya, carabao, carabinboa! ¡Goya, carabinboa!